Un caballero español, partido, aplauso para Fernando, adulte por supuesto, no es de meta, caballero de raza española, y para usted puede apreciar los cuatro miembros posteriores con los anteriores, así en un movimiento en el subpasaje con Marcy, excelente belleza, una colchón único, incomorable, irregularmente, pues no se ve en verdad, ahí podemos apreciar, podemos ver, dando el jinete a la conexión que existe entre ambos, jinete y caballo tienen que hacer un clic para que todo, pues, marche a la perfección, excelente, ambos, jinete y caballo, por supuesto, los tres, verdad, bellísimos, un aplauso, por favor, para Pedro, compañero, que monta un caballo de la raza prisón, un caballo preto, negro, que usted es de América, apreciar, verdad, también el aplauso para Álvaro Amechan, el patrón, caballo, por supuesto, por delante, ahí está, gracias, Rancho Rafael Flores, por supuesto, nuestro patrocinador, Mario Medina, de los Estados Unidos. Oye, gracias a Rancho Rafael Flores, el hermanazo que me dio este día, gracias a Mario Medina, por cojar, Rancho Rafael Flores, me tapaga, y esto para el fronteo, lo que es en virtud, saliendo en Guatemala, gracias a Rancho Rafael Flores, Mario Medina, estos son los hombres, Pedro Uña, el Romero Frisón, que hecho nada, el Frisón es un caballo de patas peluras que nace en 1814 en Holanda, cuando se quedaba para atradar carga, hoy, en vida, es un caballo de mamá al ojo del mundo, que vale más de 50 mil dólares, hoy lo luce en Santa Elena, señores, seguidos también, señores, miren cómo pasa español eso, Matute, miren el pie derecha, miren el cabrón, miren, la pata, o sea, el pie del banquero va coordinando con el entrar, patas de banderas azules y traseras, Matute también, y el otro de blanco también, derecha a izquierda, derecha a izquierda, ahí va izquierda, derecha a Matute, miren, el fuente, el fuente, señores, de esos fuentes trajimos 10, el hombre que no queda en casa, la mujer no carga, ya se fueron rapidito, porque por ese fuente no van a los caballos y a los hombres, el mío y se la linda, bueno, ahí estamos, vamos a apreciar a ese bonito pie fe también, ahí está el trampa afán a los tres caballos, excelente, oiga, Daniel, lo que hace es que está acá frente, una coordinación en traseros posteriores, en combinación, miren, jugando derecha a izquierda, traseros y anteriores, anterior, luego que no es un risón, anda lo que es un paso relajado, mira, contando el que rompe, pero se le puede como, miren, 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 conceden ustedes en esa pelea, caridad, belleza, y ese es un paso español, ¿verdad? ¿mueve usted la presión? Lo que trae en risón es un pasaje, un pasaje, lo que trae en risón es un paso malo, lo que trae en risón es un paso malo, lo que trae en risón es un paso malo, lo que trae en risón es un paso malo, lo que trae en risón es un paso malo, lo que trae en risón es un paso malo, lo que trae en risón es un paso malo, lo que trae en risón es un paso malo, Gracias.